Wagner a la cancha, Méndez, por Rivero, se viene Wagner al campo de juego entonces en el equipo bohemio. Variantes que se realizan aprovechando el último momento, me parece, Arce, ¿no? Es la última pelotita, es lo último para hacer. Estamos en el último minuto más tiempo de adición. Allá viene el área, aparece Pais, peligro, me gustó, puede venir. Grite luego, gol. Gol, Méndez. Gol. Gol, Méndez, y en el día de los enamorados se abraza y besa el escudo. Méndez, el gol, en el último minuto del partido, una pelota colocada de forma preciosa al área por Pais y Méndez. Cuando todos cerraron mal, habilitado y en su primer pelota, ingresó a la cancha, se posicionó en el área y en su primer pelota, en el cierre del partido, cuando se jugaba feo, aparece el gol. El gol para el mohemio Méndez, a los 90 minutos de juego. El enamorado del gol, Méndez, tenía que haber entrado antes, le había dicho hace un instante, aparece con la primer pelota en la línea. Muy bien, Pais por derecha, el centro, allí rastrero y abre la cuenta, un gol que vale tres puntos.